Vamos a repasar algunos datos detrás de Fuerte Apache porque realmente, gracias a Tevez, este nombre se difundió por el mundo. Se llama Barrio Ejército de los Andes, formalmente. Pero claro, está bautizado Fuerte Apache por un tiroteo famoso. Tiene 26 manzanas y aproximadamente 50.000 habitantes. Mucha gente vive ahí en Ciudadela. Los primeros vecinos se instalaron en el año 1973 y como les mostrábamos tiene 13 nudos, que son esas torres grandes que veíamos. Y Tevez vivía en la famosa Torre 1, donde estaba ahí el mural que tanto nos llamó la atención.